Lectura de la primera carta, oremos. Dios, Padre de bondad, concede a tu hijo sacerdote José Luis, en el día de su despedida, la morada de la paz, el gozo del descanso y la claridad de tu luz. Por Cristo nuestro Señor. Amén. De la primera carta del apóstol San Pablo, a los cristianos de Tesalónica. No queremos, hermanos, que vivan en la ignorancia acerca de los que ya han muerto, para que no estén tristes como los otros que no tienen esperanza. Porque nosotros creemos que Jesús murió y resucitó. De la misma manera, Dios llevará con Jesús a los que murieron con Él. Queremos decirles algo, fundados en la palabra del Señor. Los que vivamos, los que quedemos cuando venga el Señor, no precederemos a los que ya hayan muerto. Porque la señal dada por la voz del ángel y al toque de la trompeta de Dios, el mismo Señor descenderá del cielo. Entonces, primero resucitarán los que murieron con Cristo. Después nosotros, los que aún vivamos, los que quedemos, seremos llevados con ellos al cielo, sobre las nubes al encuentro de Cristo. Y así, permaneceremos con el Señor para siempre. Consuélense mutuamente en estos pensamientos. En el año 68, algunos no eran nacidos, otros no eran nacidos. Por un tiempo, Mendialán mandó a Sanchís, a Fray Ventos. Se extinguía la vida de Monseñor Stigliani. Estaba enfermo. Lo acompañó, según contó a lo largo de toda su vida, durante 15 días, hasta que fue trasladado a Montevideo. Pero quizás esos 15 días de contacto con Stigliani le fueron moldeando en lo que sería después su tozuda intención de quedarse con nosotros. Decía Beto hoy que cada vez que le plantearon salir de Fray Ventos, encontró razones para quedarse. Y creo que esta es la razón última. Este era su deseo. Quedar aquí. Fue un sacerdote fiel. Y también Dios es fiel. Porque Dios se acordó también de él para que viva en la presencia de él. Damos gracias a Dios por su vida. Damos gracias por su forma de ser muy particular de sacerdote. Y sobre todo supongo que en este encuentro también con Dios le estará diciendo o ilustre o a mí me parece que a usted lo conozco. De algún lado. En ese encuentro estoy seguro que estará mirando de forma pícara y con algún chiste sabiendo ver de la vida de cada uno. Y también contándole en la presencia de este Dios que es amoroso y misericordioso presentándole también nuestros nombres los nombres de cada uno de nosotros de nuestras vidas de cómo andamos por aquí por la tierra. Que el Señor nos regale la dicha de vivir siempre en la presencia del Señor. Vete en paz, José Luis. Vete a la casa del Padre. Estrella de la elba del paterno día El sol de la patria miraste nacer Nuestra voz te aclama Capitana y guía ¡Gracias! ¡Gracias!